¿Usted? No, yo eso no sé. No, no sé. Nadie. ¿Qué habla otro? Es una renovación completa. Ella bajó la panza. Yo creo que si eran cuatro. No, yo creo que si eran cuatro. No, yo creo que si eran cuatro. No, yo creo que si eran cuatro. ¿Qué? A ver, chicos, tetica para este joven. Campito. Toma. Toma este. Puca, déjalo que coma tetica. Puca me está limpiando. ¿No? 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 No, yo creo que si eran cuatro. No, yo creo que si eran cuatro. ¿Y la placenta? Ahí está la otra. Sí, eran cuatro. ¿Y la placenta? No, yo creo que ya no. No, yo creo que ya no se llaman. Ahí está la cuecta que lo veía en YouTube. La que lo vea. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola mami ¿Ya han nacido los otros dos? Pues ya han acabado de nacer los otros dos, parece que no es mal No, está en la barriga así Pero, 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 pero no existe porque se demoró muchísimo Acabó el nacer, ¿no? Entonces, nació el tercero, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Cuándo hace lo que viene? Yo creo que va a haber otro papá en el que no hace la hora Pero yo quiero ver por ahí en la diáloga Y yo creo que es una diáloga cuando yo soy un salió O sea, los dos son los de equilíbete, el tercero y el cuarto Fue ese equilíbete, tipo Y yo creo que los otros, pues así nacieron los dos seguidos Y después... Claro, los dos que nacieron...